Buenos días por aquí chicas, hoy es viernes, 8 y media de la mañana, los ganes están por aquí despiertos, yo me lo he levantado sobre las 8 y lo cuarto, no he hecho nada, sentarme en el sofá, es lo que he hecho, pero bueno, vamos a preparar el desayuno, verdad chicas, el desayuno, ¿quieres decirles algo? Y hoy me toca desayunar la leche con galletas, la leche con galletas que me encanta, calentito, que hoy hace frío, así que nada, que bienvenidos a un nuevo video que nos vais a acompañar en el día de hoy, que ahora después os cuento todo lo que vamos a hacer. Bueno, hoy, bueno ya sabéis que son las fiestas del pueblo, así que hoy viernes vamos a salir, mañana sábado vienen unos amigos aquí, no sé si quedarán a casa a dormir, dependiendo como, bueno, como se les dé, ya sabéis, yo les he ofendido en mi casa, y... Porque soy muy buena amiga, eh, pero, de vacía de buena, y... y ya está, así que nada, hoy para después os saldremos, no, 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 no se toca todavía, va el amor, que está llenando el cofre. Por la tarde bajaremos un rato yo con la casa de mis padres, porque como tenemos que bajar a los perritos y tal, nos quedaremos ahí un rato, que a Luan la verdad es que le encanta estar allí, ahora ya hay que apagarlo, ahora hay que dar a ese de aquí. Ah, gracias, ya está, ya está, miren, café hecho, café hecho, y... y pues poco más, así que nada, que eso, que voy a enseñar a ver todo, y a ver que tal será el día de hoy, porque yo creo que hoy realmente no hay mucho, que eso, estoy matado, así que nada, voy a probar el desayuno luego, y pues eso, le toca el leche con galletitas, que a él le gusta, y ya está, y yo no sé, me voy a acostar, o galletas, no sé. No lo voy a decir, bueno, luego lo voy a decir, ayer y hoy, Logan lleva durmiendo de seguido desde las 6 y hasta las 6 y media de la mañana, ¿sabéis qué placer la mente? Y en su cuna, le duermo en la cama, y luego ya cuando está dormidito, le meto en su cuna y se queda, ayer y hoy, hasta las 6 y media de la mañana, pero no lo quiero decir muy alto, porque cada vez que lo digo, se ve, se, se, vamos, que se acaba todo lo bueno, así que esperemos que sea otro día más, que se duerma tan bien, ¿a que sí? Así que nada, voy a probar el desayuno. Con galletas ahora... Ya está. ¡Uy, Aro, la canción! Gracias. ¡Aro! ¡Aro! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Ayora! ¡Está dormiendo! ¡Ayora está dormiendo! ¡Claro! ¿Y Darkie? ¡Está dormiendo! ¡Ada! Pero aún acá, él, así. ¡Ah! Así. Levanta un poquito del culito. ¡Ya está! Y ahora las galletas, sí, pero en la trona, ¿no? Y ahora sí, galletitas, café, leche para bebé, las galletas con la leche para bebé y mi tostadita de mantequilla y mermelada. Así que vamos a desayunar. Y ahora después, pues, nos preparamos, recogemos, organizo y a sacar a los guaguas. Buenas tardes por aquí con estos pelos y estas pintas. Sí, menos cuarto de la tarde. Logan se ha despertado hace nada, un ratito. Nosotros hemos aprovechado hoy viernes tarde para ver un poquito de la serie que hemos empezado, la de Respira. Que todo el mundo la ha visto o la estará viendo, así que probablemente vaya bastante tarde. Pero bueno, lo que hay, no pasa nada. Y me voy a ir a duchar, me voy a lavar el pelo. No me va a dar tiempo a hacerme nada, pero bueno, pasará más. Mañana ya que vienen nuestros amigos y tal, me lo arreglaré mejor que hoy. Porque además, como está casi lloviendo con más de tiempo, paso de alisármelo ni nada. Así que me ha dado una ducha, cuando termine yo, le duchamos a Logan. Se ducha a él, vamos a donde mis padres, estamos ahí un ratito. Dejamos a los perros. Y... ¿Y qué os iba a decir? Y ya está, y saldremos un rato. Y he cambiado el salón ya, por cierto. He aprovechado de que hoy ha llovido, que no hemos podido sacar mucho a los perros. Que he dicho a mi hermana, por favor, ayúdame a cambiar el salón, porque no me aguantaba más. Así que ya lo he hecho, cambiar el salón como estaba antes. Y bueno, me he puesto el expidorio ahí, pero bueno, me he ducho y ya después os lo enseño. Acabamos de entrar al coche, ya estoy duchada, me he maquillado un poquito así. Bueno, ay, no me he quitado al final el resto del rímel, pero bueno. No me voy a hacer nada en el pelo, como os he dicho. Me he puesto estos pendientes que los he estrenado hoy, que me parecen monísimos. Y me he maquillado así, un poco más natural. Logan ya va ahí atado, me voy a poner el cinturón, que nos vamos ya. Y ahora después, pues hemos quedado con unos amigos que son compañeros de fútbol. Y ya está, así que pues ahora vamos viendo. Buenos días por aquí, chicas. Hoy es sábado, ahora me tengo que desmaquillar. Ayer no me desmaquillé los ojos. Fallo muy grande, pero bueno. Llegué muy cansada, la verdad. Estaba como dolorida, cansada, así que me tumbé en la cama. Y ya está. Dime, amor, dime. Claro, me ha dejado toda la mesa ahí, llena de cosas. Estoy limpiando, he obtenido lavadora. Tengo otra que yo creo que ya ha terminado. La tengo que prender. Sí. Sí, ponte de pie. Que no sé, ¿qué quieres hacer? No sé. Os voy a enseñar ahora el salón y cómo lo tengo puesto y todo eso. Estaba toda la mañana limpiando, poniendo lavadora, recogiendo, doblando ropa, más lavadoras. En fin, sábado total mío porque como siempre se lo pone la mayoría de las lavadoras los sábados, siempre y cuando entre semana me hurja algo. Pero no lo tiras al suelo, pero si no, siempre lo pongo lavadora los sábados. Es el día que lo pongo sábados y domingos si me queda alguna. Así que nada, voy a terminar de recoger y os enseño el salón. Y ahora ya después, no sé si vamos a ir a la plaza a comer paella o haré algo de comida aquí. Pero vamos, que os venís conmigo. Mirad, chicas, estoy aquí en la habitación de Logan, que está jugando. Y la verdad que hay veces que tengo que aprovechar estos ratitos de estar aquí con él y simplemente ponerme a hacer cosas. Y he hecho ya el menú para la semana esta que entra ahora. Me faltan, yo creo, cambiar. Bueno, me he puesto aquí ideas por si acaso algún día cambio. Bueno, verdura con jamón, más tostada de atún, que hago una tostada, tostadita con mantequilla y luego rellena de atún con tomate y huevo cocido, que está espectacular. Con pan gordito, me encanta. Pescado con ensalada de lechuga, una fajita, lentejas con verdura, sopa de pollo, que haré una sopa normalita de pollo con fideos. Comida pasta con tomate y atún, todos los jóvenes toca pasta, ya lo sabéis. Y la cena, una cremita de verduras. Como hemos comido carbohidratos, lo compenso con la crema de verduras, que va a ser más ligera a la hora de hacer la digestión durante todo el día. Aquí no sé qué hacer todavía de comer. Aquí la cena he puesto que tenemos un cumple. La comida del sábado también tenemos el cumple de mi madre. Cena pues fideos chinos, siempre y cuando tengamos hambre o no. Y el domingo comemos y cenamos probablemente donde mi suegra, porque vamos a pasar todo el día allí en su casa con ella. Ya que viene de vuelta, entonces pues estaremos con ella. Aquí me he puesto, aunque ponga todo, me he puesto lo que necesito de comprar, más o menos haciendo el menú semanal, creo que voy a necesitar. Y en las notas he puesto como otras ideas de comida, siempre y cuando llegue el día y a lo mejor diga, joder, no me apetece esto, pues lo cambio por estas cosas. Así que, otra idea de menú. La verdad que esta tabla me queda de apuros increíble, porque es que llega el día y digo, mira, voy a comer esto y voy a cenar esto. Llega pasado y hago esto y esto. Y tengo todo planeado. Y son 20 minutos que quito del día, de por ejemplo sábado o domingo, lo suelo hacer los domingos, pero bueno, hoy aprovecho y lo he hecho hoy sábado. Y me quito absolutamente, pues, todo. Y ya tengo toda la semana hecha. Siempre hay verdura, pescado, legumbre, pasta y luego pues la carne. La verdad es que nosotros no somos mucho de comer carne, pero bueno, lo tenemos dentro de la sopa. ¿Qué más? El jamón, que también es así como carne. Pero realmente de carne, carne, no es que solemos comer mucho carne, la verdad, en casa. Sobre todo pollo. A lo mejor el viernes hago muslitos de pollo con puré de patata, por ejemplo, que lo voy a poner ahora mismo porque se me acaba de ocurrir. ¡Qué haces! ¡Ay, mi niño chico, madre! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo, mi vida! ¡Te amo! ¡Te amo yo a ti, madre! ¡Te amo! Ese es nuestro dilema todas las noches. Cuando nos tomamos en la cama y decimos... ¡Te amo! ¿A que sí? ¡Mamá! ¡Te amo, mi vida! ¡Mirad, chicas, cómo me ayuda a fregar! ¡A que sí, amor! ¡Está lavando los cacharros! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias, eh! Le he arrimado ahí la trona porque como tengo los fuegos para que no esté cerca de ahí, la torre está de aprendizaje y me ha dicho, como abre mi grifo, se lo ha abierto y se ha puesto ahí a fregar las cacharras. Es que es maravilloso, me ayuda tanto, chicas, no lo podéis ni imaginar. De verdad, exagerado. Os iba a enseñar la comida, pero es que se lo he puesto y casi que se lo ha comido, ¿sabéis? ¿Te te ha caído algo? No, muy bien, amor. Le he puesto un poquito de pasta con una albóndiga con zanahoria y por aquí le tengo aquí apartado brócoli, que es que está muy caliente porque la acabo de hacer así que hasta que se enfríe y se lo doy. Por aquí tengo pollo con pimientos y soja, agua para cocer los noodles y ya está. Cocina medianamente casi recogida, solo me queda cuatro cosas de aquí. ¡Hala! ¿Te gusta, eh? ¡Esto! ¡Está bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! De hoy ya ha llegado. Panecito de este que es como el pan guasa imitación del Mercadona que es de Fribelecesamon, que la verdad está buenísimo, me encanta. Y es muy sano. Y bueno, pues eso. Los noodles con pimiento rojo, pimiento amarillo y pollito. Con soja. ¡Gracias! Buenas noches por aquí, chicas. Dos de la mañana, acabamos de cambiar a Logan y ya le hemos metido en la cama y nos vamos a ir a dormir ya. Estoy cansada, la verdad, me duelen un montón los pies. Espero que mañana duerma mínimo hasta las diez de la mañana, por favor. Aunque yo no aguanto hasta esas horas de la cama, yo creo, pero bueno. ¡Buenos días por aquí! Hoy es domingo por la mañana. Me voy a poner aquí para que me veáis mejor mi menú ya hecho, que os enseñé ayer. Hoy para comer y hacer huevos fritos con patatas de buen domingo y con jamoncito. Dame más, que necesitamos más, que la vamos a pelar y a cortar. Y ya está. Ahí vamos a salir a las correzas, chicas, pero es que estamos cansadas. Y preferimos descansar en casa. Y ya está. Sí, sí, vamos a por patatas. Y coge tu trona, venga, a la torre. Y luego por la tarde viene Ángela, que la tengo que hacer el moño, porque esta tarde-noche baila. Y la tengo que peinar. Ella baila... Sí, villanos, flamenco. No sé. Eso. Creo que eso es flamenco. Un grupo de flamenco. Y... ¡Oh! Que te caes. Pero sube. Así que pues nada, pues eso. Luego vendrá sobre las 5, que la peine, la trae el moño y poco más. Cuando luego se duerma la siesta, quiero ponerme con el ordenador a hacer varias cosas que tengo que hacer. Y ya está. Pero de momento vamos a hacer la comida y nos acompañáis en el día de hoy, domingo. Y ya cierro vlog, viernes, sábado, domingo. Y mañana empezaremos a grabar toda la semana, que quiero grabar diariamente, a ver si puedo. Y ya está. Así que vamos. Mirad, la primera tanda de las patatas son naturales. Es la primera vez que hago naturales en la fridora de aire. Y la verdad es que es que están hiper blanditas. O sea, es que, mirad. Se deshacen. Están buenísimas. Mmm, qué rica. Pensé que se iban a quedar duras o tal, pero es que están como casi fritas. A ver, chicas, la comidita de hoy. Dos huevitos, taquitos de jamón que también los he hecho en la fridora de aire. Las patatitas que de verdad están buenísimas. Y nos hemos puesto una albóndiga porque como quedaban, bueno, cuatro. Logan se ha comido dos. Que ha repetido, plato de patatas, brócoli y albóndigas. Y nosotros nos hemos puesto una cada uno. Así que, y eso es lo que le queda ahí de su segundo plato. Vamos a comer. Aquí en el borde, aquí. Ven para adelante. Mmm, qué rico. Hacía tanto tiempo que no comía huevos. Mmm. Ah, sí. Es que además hay las patatas divinas de la muerte. Ahí. Opa. Ahora me la parte de mí. No, si yo también. Parecía que no. Madre, mira, que hoy tengo que hacer cosas. Opa. Y luego me siento en el ordenador y digo, joder, que tenía cáncer. ¿Cómo te he hecho agua? Ahora, cuando no. ¿Tú quieres agua? Aquí tienes agua, ¿vale? No. No, 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 no. Mira, aquí es. Sí, claro. Qué quesito. Siete de la tarde, hemos venido a casa de mis padres, ya he peinado a Ángel, hemos merendado, que le hemos invitado a merendar, me ponen yogur con cereales, fruto, bueno, el yogur que me hago yo siempre. Y por aquí tengo a Logan. Y nada, mis padres ahora vienen, que mi padre se ha ido a buscar a mi madre, así que nada, estaremos aquí un ratito y luego ya no sé si... Sí. Esto dejaselo aquí para la abuela. No sé si luego iremos a la plaza o no, puede hacer pizza casera para cenar, que de hecho ya la masa y ya está. Así que pues vamos a ver qué suerte hoy domingo y luego ya sí que sí por la noche. Cierro vlog y mañana abro uno. Bueno, chicas, por aquí ya lista la pisita, he hecho los bordes rellenos de queso, está súper crujiente. Y luego lleva peperoni, mozzarella, unos taquitos de jamón, puero poquitos y barbacoa. Así que, y Logan pues tiene un cachito de pizza y tomates cherries. Y se ha comido medio huevo también, medio huevo cocido. Así que nada. Y por aquí ya están con nosotros, vamos a cenar. Otros, otros. ¿Qué quieres? ¿Qué cambios llevo? ¿No? ¿Le dejo estos? Claro. Se lo cambio. ¿Qué cambios? ¿Te gusta? Sí. Es rico. Pizza de la mamá. ¿Está buena? Está súper buena, ¿eh? Bueno, chicas, ahora sí, once y media de la noche, me voy a dormir. Bueno, ya lavo el primero la cara y me voy a dormir. Estoy cansadísima. Uy, la pizza espectacular. He llegado hace un ratito y he sacado a los perros ahí a que hagan sus necesidades antes de dormir para que no me den la noche. Y ya está. Aquí está todo el mundo ya durmiendo. Y yo me voy a poner, bueno, si me voy a tomar la cama, me voy a ver, pues, a poner el módulo un rato hasta que me duerma. Y ya mañana, pues, bueno, entramos en nueva semana, nuevos hábitos, nuevas rutinas. Esperemos cumplir todo. Así que nada, no nos hayan siete vídeos que voy a grabar mañana sí o sí, porque esta semana quiero que sea hiperproductiva, que ya os lo he dicho. Así que nada, que no nos hayan siete vídeos. Os dejo un ver a mi suporte por aquí, que no se me olvide, también quiero estar como más activa y productiva por ahí. Quiero crear bastante contenido para esas redes, que ya tengo todo organizado, pero bueno, en marcha, poco a poco. No voy a ir haciendo nada, porque si no, luego digo, no hago y no me gusta. Así que nada, que no nos hayan siete vídeos. Que mucho, mucho amor de bueno y bueno vibra. Chao.